Por mentirte fue que te quedaste Por mentirte fue que te perdí Si no hubiera mentido No habría vivido Lo que con mentiras viví En el fondo tú sabías que mentía Siempre dudaste de mí Y aunque duela no lo niegues Que tu orgullo no te ciegue A mi lado fuiste muy feliz Y volvería a mentir Y mentiría otra vez Si con eso yo pudiera volver